y porque es la que va a llevar creo que sí i don't know porque el patin ya me voy a dejar comprar nuestra cámara no sé, ahora yo tengo que ver que voy a hacer yo con este pumpkin dame, yo voy a ir a Chile y a Argentina mira mami, yo no he ido al gimnasio pero he estado calificando y 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 no hace nada no hace nada mami mami, tu tienes mami, oyeme y yo no he estado comiendo mucho pero te comiendo pero no he estado comiendo mucho y 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 que y ¿Puedo verlo ahí? ¡You threw the pillow down! ¿Qué está haciendo? ¡Soy a loco! ¡Did you throw the pillow down? ¡You threw the pillow down! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Soy a loco! ¡Soy a loco! ¿Por qué se puede abrir? ¿En este sitio? ¡Soy a loco! ¡Inside! ¡Soy a loco! ¡Sí! ¿Qué es lo que te gusta? ¿Santil? No No, no, mira, te estás mirando, dame Yo, ¿qué? Le estás haciendo mueca Yo le estás haciendo mueca ¿Qué es eso? ¿Estás feliz? Es que actúe Mételo un poquito de pelón No, no, mira No, 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 mira Let's try this, he doesn't like it Try it Try it No quiero Let's do a circle here Because he can't really reach He does more than you would think Pero no tanto tampoco Hi Hi Do you want to see Ruela? Here No lo quieres Federico, mira, no lo quiero Ahí está All right Let me give you a toy Ya no quiere comer He does, when he wakes up Ahí ya lo tienes Exactly When he wakes up, he doesn't Well, I did give him a ton of milk Bobo Mira lo cual Bobo Oh, Dati Ponle el jabón, vos Quintas regaló Dulce eso, que no lo dejó Eso si Lo tengo que te sterilize Pero eso yo quiero hacer Pero también ya te empiezas Así te voy, también me levanté 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 Ay Y de hecho Lesslie Das farther Two years T looked at My mother is not proud Where is the prune What did you do with the prune Federico, Nicole 분 Give me that ¡Suscríbete al canal! 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 No me gustan esas hojas en el background. Dale ella, dale. Que se ve lindo pero en la cama, en las fotos no. Pero todavía hay mucho tiempo, dale. ¡Ahhh! ¡Federico! ¡Ahhh! 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 ¡Va, va, 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 va! ¡Ahhh! ¡Va, va, va! Te prometo después de aquí, te voy a bañar. ¡Federico! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ahhh! Ya, no puede más. Hola. ¡Qué sudor tengo yo con mi niño! ¡Gracias por ver el video!